en cuanto al nivel de precipitación. Establecimos que en aquellos lugares donde hay cubierta vegetal, como pueden ser los bosques tropicales y templados, pues la precipitación, la presencia de esa precipitación va a ser mayor versus los desiertos, que son áreas desprovistas completamente o en su mayoría desprovistas de esa cobertura vegetal. También hablábamos de que el agua es el principal limitante para las producciones, tanto agrícolas como forestales. Decíamos que podemos tener todos los insumos, podemos tener el terreno, el dinero, pero si no contamos con agua, nuestra producción no va a prosperar. Y aquí hacíamos una pregunta de qué deberíamos de hacer para tratar de minimizar ese impacto que tiene el agua, qué es lo que hacemos como técnicos para tratar de darle un manejo y controlar a este factor limitante. Entonces, desde ese último día veíamos ahí que la principal acción encaminada a poder manejar esta limitación es la implementación de sistemas de riego, que en nuestras producciones pues puede ser limitante el factor agua, pero si nosotros implementamos un sistema de riego podemos controlar, podemos manejar esa limitación y podemos empezar a producir. Entonces, por aquí nos quedamos, les pedí de favor que pudieran investigar así rápidamente de manera muy general, no recuerdo bien en qué sección fue que hablamos de esto, pero que ustedes pudieran averiguar el nivel de eficiencia en los diferentes sistemas de riego. Entonces, si averiguaron algo sobre esos patojos, me gustaría que pudieran contarme qué fue lo que averiguaron. El riego más eficiente es el riego por botero, ya de ahí sigue el riego por aspersión, que es semideficiente, y el riego por inundación se desperdicia mucha agua, pero… Correcto. Gracias, gracias, Esdras. Y es justamente así. La eficiencia tiene que ver con cuánta agua se necesita y cuánta agua es lo que realmente los vegetales van a estar aprovechando. Entonces, es justo como lo comentaba ahí Esdras, el riego por inundación o también llamado riego por gravedad, utiliza un montón de agua y de ese montón de agua, muy poco es lo que se utiliza realmente para el vegetal. Se habla que en los ríos por inundación hay una eficiencia entre el 40 al 65 por ciento y no en todos los lugares se puede implementar un sistema así. ¿Qué se requiere? Que sea un lugar con mucha agua, que sea un lugar donde haya una gran cantidad de precipitación o bien la presencia de un río muy caudaloso para poder inundar los lugares de producción. Entonces, es un sistema muy ineficiente. En términos generales, podríamos decir que no es recomendado porque se desperdicia mucha agua y es completamente o es muy ineficiente. Dígame, ¿Pasuel? ¿Cuál dijo que era muy ineficiente? El riego por inundación. El riego por inundación es lo que estamos hablando ahorita, que si queremos ver números, se habla de una eficiencia entre el 40 al 65 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que el total del agua utilizada, solo un 40 o 65 por ciento, es utilizada por los vegetales. Luego tenemos el riego por aspersión, que es lo que vemos aquí. El riego por aspersión va a tener una eficiencia un poco mayor, una eficiencia que va más o menos del 80 al 85 por ciento. Este ya es un sistema mucho más eficiente, como lo podemos ver. Sin embargo, siempre existe ahí una pérdida, ¿verdad? Existe ahí una cantidad de agua que no va a ser completamente utilizada. Entonces, entre el 80 al 85 por ciento. Este sistema por aspersión lo vemos en algunos sistemas productivos como la caña de azúcar, que son grandes extensiones de terreno. Y esto viene a ser de los sistemas más utilizados bajo estas producciones. dentro de los sistemas de riego por aspersión existe una modalidad que es micro aspersión. Lo que hace es reducir el tamaño de la gota. La gota es mucho más pequeñita y al reducir el tamaño de la gota, el sistema se vuelve más eficiente. En los sistemas de riego por micro aspersión, se habla de una eficiencia entre el 85 al 90 por ciento. Es decir, hay que casi, casi que todo el agua que se utiliza va directamente a la planta y va directamente a los procesos que requiere la planta. Entonces, es un sistema mucho más eficiente. Y como nos comentaba, el sistema más eficiente es el sistema de riego por goteo. Allí se habla de una eficiencia entre el 90 al 95 por ciento. Si se dan cuenta, no hay un sistema que sea completamente eficiente. Siempre van a existir algunas pérdidas, pero el sistema por goteo la pérdida es de 90 al 95 por ciento. Allí va liberando gota por gota y eso es lo que lo vuelve más eficiente, que se evita el desperdicio de agua. Entonces, para ir concluyendo esta parte, recordemos, agua, principal limitante, es decir, que puede llegar a ser un factor que va a determinar el nivel de producción que tengamos, pero lo podemos manejar, podemos controlar eso mediante la implementación de un sistema de riego. Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. Siempre hablando de la precipitación, hay un término denominado humedad relativa. La humedad relativa es la relación que existe entre la cantidad máxima de vapor de agua que puede retener el aire y la cantidad que está siendo retenida en ese momento a una determinada temperatura. Lo vamos a ver así. Imaginemos que el aire en sí, la atmósfera es este contenedor. Entonces, este contenedor tiene un volumen determinado y a este contenedor le cabe toda esta cantidad de vapor de agua, porque ese es el volumen del contenedor y todo eso podría estar contenido. Entonces, ¿qué es la humedad relativa? Es relacionar esta cantidad máxima de vapor de agua versus lo real. A determinada temperatura el aire va a contener solo cierta cantidad de vapor de agua. Esa es la humedad relativa. ¿Cuánto realmente está reteniendo de vapor de agua ese aire en esa temperatura específica? Entonces, la humedad relativa se mide en porcentajes. Se mide, podemos hablar de, por ejemplo, 50% de humedad relativa. ¿Qué quiere decir eso? Tal como lo vemos en esta ilustración, vean, hay una capacidad máxima de que puede retener el aire, que es lo que está aquí en rojo, pero en ese momento el aire por las condiciones ambientales únicamente está reteniendo el 50% de su capacidad. Eso es un 50% de humedad relativa. El aire solo está conteniendo el 50% del vapor de agua que podría retener. Si les pregunto yo, ¿qué significa un 100% de humedad relativa? Con sus palabras, ¿cómo dirían que un lugar tiene el 100% de su humedad relativa? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Nublado? ¿Nublado, Salud? Nublado, sí, la presencia de una niebla, ¿verdad? Así se vería una humedad al 100%. La presencia de llovizna o niebla. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, que comienza a precipitarse, pero no una lluvia, digamos, una lluvia fuerte, sino que esa presencia de llovizna o bien cuando vemos la niebla. Eso sería un 100% de humedad relativa. Eso tiene que ver con la precipitación, ya que cuando el aire se llena de vapor de agua, es cuando comienza a precipitarse. Es cuando comienza la caída del agua, ya sea en forma sólida o en forma líquida. ¿Preguntas? Dígame, Melanie. O sea que las nubes, cuando empieza a llover, su espacio se ponen al 100% de humedad relativa. Sí, sí, Melanie. Eso es lo que sucede. Y hay otros procesos ahí, como por ejemplo el descenso, la temperatura, que también es lo que inicia esa precipitación. Pero sí, cuando una nube, su espacio está lleno al 100% de vapor de agua y si la temperatura desciende, es cuando comienza la precipitación. Si la temperatura no desciende, entonces las nubes se pueden quedar cargadas y únicamente vamos a ver esa presencia de llovizna o neblina. La humedad relativa es la cantidad que puede tener de vapor de agua el aire y después como que la relación con la que tiene en ese momento. Es la relación. Realmente una humedad relativa, cuando decimos relación, recuérdense que es una división. Lo que vamos a colocar es la cantidad de vapor de agua que el aire está reteniendo en ese momento partido la cantidad máxima que podría retener. Por eso es que la humedad relativa la medimos por medio de un porcentaje. Son términos ahí que deben de ir asociando con conceptos matemáticos. Entonces relación es una división, ¿verdad? Es el contenido real de vapor de agua que tiene el aire en ese momento partido el vapor, la cantidad teórica, ¿verdad? La cantidad máxima que podría retener. Entonces aquí seguimos hablando de humedad relativa. Quiero que vean lo siguiente. No le pongan atención a los números, ¿oyeron? No es necesario que vayan apuntando esos valores de temperatura. Únicamente los números están ahí para que ustedes vayan viendo la relación entre la temperatura y la humedad relativa. Dice que a una temperatura dada, aquí son 10 grados, esta es la cantidad máxima de vapor de agua que puede retener el aire. Entonces la cantidad máxima está representada con este círculo. Y como está lleno, se dice que hay un 100% de humedad relativa. Vean, no hay más espacio ahí. Todo está lleno con vapor de agua. Pero vean qué sucede cuando aumenta la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, recordemos que las partículas se expanden. Entonces, ¿qué pasa con el aire? Se expande. Vean, ese círculo amarillo está representando ahora, digamos, el volumen que tiene el aire, el tamaño del contenedor. Y si ustedes se dan cuenta, ahora es más grande. Y vean, el círculo de vapor de agua sigue siendo del mismo tamaño. En un momento le doy la palabra media. Ahorita solo me espera un momento. Entonces, el círculo del vapor de agua sigue estando del mismo tamaño. Por lo tanto, ahora el aire a esa temperatura, su humedad relativa es de 52%. ¿Qué pasó? A mayor temperatura, el aire va a ocupar un mayor espacio. Va a tener un mayor espacio para poder ser llenado por gases como el vapor de agua. Y vean, si sigue aumentando la temperatura, cada vez hay mayor espacio. Cada vez hay mayor espacio. Pero si nos damos cuenta, el círculo de vapor vapor de agua sigue estando del mismo tamaño. Por lo tanto, aquí la humedad relativa es menor. Entonces, a medida que la temperatura va subiendo, lo que debemos entender es que el aire se va expandiendo. Hay una mayor, hay un mayor espacio. Hay mayores espacios para ser llenados. Entonces, a mayor temperatura, mayores espacios para ser llenados y la humedad relativa puede ir descendiendo. Digamos, si esos espacios no son llenados por vapor de agua, la humedad relativa puede ir en descenso. Melanie, no sé si todavía tiene dudas. Este, digamos, en agricultura, ¿qué aire sería el que mejor se puede aprovechar? Entonces, gracias Melanie por su duda. Eso lo vamos a ver a continuación. No es cuál sea mejor, sino dependiendo de las condiciones de los lugares, nosotros tenemos que decidir qué especies se adaptan mejor a esas condiciones. Y siempre hablando de humedad relativa, les traigo estos ejemplos. Vamos a poner aquí, esto representa el aire de esa capa y esto representa el aire en escuítula. Entonces, hay un poco para ir respondiendo a su pregunta también, ¿qué es lo que pasa? Tanto esa capa como escuítula son lugares muy calurosos que tienen temperaturas muy similares. Aquí las colocamos en 30 grados. Esto quiere decir que el volumen del aire o el espacio que puede ocupar el aire en ambos lugares es muy similar porque la temperatura es muy similar. En algunos lugares, en algunos lugares como esa capa, el aire no alcanza o no llega a llenarse completamente de vapor de agua. Entonces, en estos lugares la humedad relativa es menor. Mientras que en otros lugares como un escuintla, aparte de que la temperatura es muy alta, la humedad también, el aire tiene una capacidad de estar reteniendo, reteniendo mayor cantidad de vapor de agua. Entonces, aquí vienen algunos dichos que posiblemente ustedes han escuchado de que el calor de esa capa es un calor seco y el calor de escuítula es un calor húmedo que uno anda ahí sudando y anda todo pegajoso. Es principalmente por ese contenido de humedad, esa presencia del vapor de agua en el aire. Mientras que en esa capa, pues podemos igual estar sudando porque la temperatura es muy alta, pero tiende a ser un calor mucho más seco debido a esa baja cantidad de vapor de agua. Entonces, para ir contestando a la pregunta de Melani, hay algunas plantas, hay algunas especies que se adaptan mejor a las condiciones de escuintla, alta temperatura y alta humedad, y hay algunas otras especies que se adaptan a las condiciones de esa capa. Alta temperatura, pero baja humedad. Entonces, no es que un aire sea mejor que otro, sino que hay especies adaptadas a esas condiciones. Entonces, la humedad relativa siempre va a, nunca va a ser constante. Correcto, es correcto, José. La humedad relativa, pues depende de la cantidad de vapor de agua que esté presente en el aire. Y eso tiene que ver con el ciclo hidrológico. Como vemos, la temperatura va a influir bastante. La temperatura también influye bastante sobre la humedad relativa. ¿Mena? Y eso de la temperatura sería también entre, como dice Bade, que escuintla está más cerca del mar. Por eso la temperatura ahí sería como más pegajosa. En cambio, esa capa está un poquito más alta y por eso es más seca. Pues si vemos la cuestión de altitudes, Melanie, realmente escuintla y esa capa tienen altitudes muy similares. Por eso su temperatura es muy similar. Lo vamos a ver más adelante que en el caso de la precipitación y la humedad también afecta mucho la parte, la parte orográfica, la presencia o ausencia de montantes. Entonces, eso va a determinar también un montón. ¿Por qué escuintla? Porque esa capa, teniendo condiciones de temperatura y altitudes muy similares, su condición de humedad es completamente diferente. Entonces, vamos a ver más adelante algunos factores que afectan esa presencia de humedad a parte de la temperatura. ¿Posué? Yo, digamos también, eso depende de los cuerpos de agua que tenga cerca, me imagino. Sí, depende de la topografía del lugar. Depende mucho de la orografía. Se llaman los accidentes geográficos, la presencia de montañas, de cerros, de volcanes. Eso es lo que va a determinar mucho la presencia de humedad y de lluvias en el ambiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ahora ya lo saben, cuando les digan esto de que en escuintla es un calor pedajoso, es cierto. Cuando les digan que en esa capa hace un calor pero más seco, es cierto y es debido a este parámetro denominado humedad relativa. Entonces, veamos importancia de la precipitación. Una forma de medir la precipitación es haciendo un promedio mensual o un promedio anual. Pero más que un promedio para todos, yo creo que vamos a quitar esta palabra de aquí. Vamos a colocar una acumulación. ¿Sí? Una acumulación. ¿Oyer? Eso es más correcto. Y la precipitación se mide en milímetros. Así que en milímetros. No es como agarrar una regla y ver los milímetros, sino que un milímetro, un milímetro de lluvia, un milímetro cuadrado. ¿Oyer? Eso es un milímetro. Entonces, ¿cómo se mide la precipitación? Por medio de un instrumento llamado pluviómetro. Un instrumento llamado pluviómetro. ¿Y en qué consiste el pluviómetro? Que tiene un área conocida. ¿Cómo podríamos hacer un pluviómetro? Fácilmente vamos a tomar un contenedor que sea un cuadrado de un metro por un metro. ¿Sí? Que tenga un área de un metro cuadrado. La altura de este contenedor no nos interesa si es muy alto o si es bajito. Realmente no nos interesa eso. Entonces, la altura de este contenedor puede ser variable, variable. Puede ser variable. ¿Y qué va a pasar? En este contenedor va a estar cayendo lluvia, va a estar cayendo lluvia constantemente en cada evento de precipitación y esta lluvia va a estar cayendo y cayendo. ¿Qué pasa? Por la acumulación de esa lluvia, después nosotros podemos ir a medir la altura que tiene esa lluvia acumulada. Y digamos, si tiene una altura de un milímetro, podemos decir, en esta área cayó un milímetro de lluvia. Si vamos a medir y se sigue acumulando, 10 milímetros de lluvia, por ejemplo. Entonces, así es como se mide la precipitación. Se mide en milímetros. Y ahora ustedes ya saben que un milímetro de lluvia es igual a un litro por metro cuadrado. Entonces, patos, si yo les digo, por ejemplo, que en este fin de semana, creo que no llovió, pero por ejemplo, el jueves, me parece, de la semana pasada, me parece que sí estuvo lloviendo y llovió en la noche. Y si yo les digo que el jueves, de la semana pasada, cayeron 35 milímetros de lluvia, ¿sí? 35 milímetros de lluvia. Y yo quiero saber cuánta agua cayó realmente en una parcela, en una parcela que tiene un área de mil quinientos metros cuadrados. Entonces, ¿me pueden decir ustedes cuánta agua cayó en esa parcela de mil quinientos metros cuadrados en ese evento de lluvia de 35 milímetros? ¿Cincuenta y dos mil quinientos litros? ¿Cincuenta y dos mil quinientos? Gracias. Yo no lo he hecho. Vamos a ver. Si yo tengo 35 milímetros de lluvia, yo sé que eso equivale a 35 litros por metros cuadrados. Y la parcela que estoy estudiando tiene mil quinientos metros cuadrados. Entonces, elimino metros cuadrados y me quedan litros. Y eso me decían ustedes que son 32 mil quinientos. ¿Estás correcto? Sí. Sí. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Mil quinientos litros de lluvia. Cayeron en ese evento de lluvia, en ese momento, en esa parcela. Entonces, por eso es importante conocer qué es un milímetro de lluvia, porque nos puede servir para hacer cálculos. Cuando ustedes lleguen al tercer año, creo que es, en su curso de riegos, ahí ustedes van a estar trabajando con estos milímetros de lluvia para calcular cuánto deben regar un área. Díganme, Juan Pablo. ¿Mis, entonces, el pluviómetro se deja ya sea en el campo abierto donde pega la lluvia o cómo? Correcto, Juan Pablo. Y un pluviómetro puede ser cualquier cosa. Puede ser una botella partida ahí a la mitad. Lo único que necesitamos es conocer el área y de ahí solo hacemos relaciones con este dato de que un milímetro es un litro por metro cuadrado. Entonces, si ustedes quieren medir un evento de lluvia en su casa, simplemente con colocar una palangana, un baño, cualquier recipiente, donde ustedes conozcan el área, pueden llegar a determinar cuántos milímetros de lluvia cae. Entonces, sí, debe estar en el ambiente, debe estar expuesto para recibir toda esa cantidad de lluvia. ¿Melanie? Espérate, ahorita no tengo la mano levantada, ingeniero. Bueno, entonces, hablábamos ahí de esto, de la importancia de la precipitación. Ahí se recuerdan que esto es una acumulación, ¿verdad? Entonces, durante todo un mes vamos a ir sumando, vamos a ir sumando cuántos milímetros cayeron diariamente y al mes nosotros podemos dar un dato, tantos milímetros mensuales o tantos milímetros al año. Es una acumulación, ahí se recuerdan de eso. La distribución de las lluvias en el terreno, recordamos que un poco de lo que les había mencionado, la topografía juega un papel bien importante en cuanto a la distribución de las lluvias y no necesitamos una, ahorita les doy la palabra a José, no necesitamos un gran accidente geográfico, una gran montaña, un gran volcán para darnos cuenta de eso. Por ejemplo, en la escuela, en algunas ocasiones estábamos cerca del módulo de cultivos extensivos, en plantaciones. Posiblemente ahí ya había empezado a llover y en donde están las aulas en la escuela todavía no había llovido. Entonces, la composición o esa, perdón, es la configuración del terreno, tiene que ver mucho en cómo se distribuyen las lluvias. ¿Josué tenía su manita levantada? Entonces, digamos, nosotros con poner ahí una palangana o algo, ya sobrevamos una regla, supongamos, y medimos los milímetros de lluvia que cayeron. Sí, pero la palangana tiene que tener un área conocida. Ahora, si ustedes tienen una subpalangana de un metro cuadrado exacto, pues ahí ya la hicieron, ya solo miden la altura. Pero si no es de un metro cuadrado, tienen que conocer el área y relacionarla para saber cuántos milímetros de lluvia realmente cayeron. ¿Y cómo podemos relacionar esa área con los milímetros de lluvia que cayeron? Es con reglas de tres, José, con una regla de tres. Usted, de acuerdo con el área que tenga su palangana, la relaciona con el área de un litro por metro cuadrado. ¿Juan Pablo? No. Ahí veía su manita levantada. Ingeniera, díganme de cántara. ¿Podría repetir lo de la distribución de lluvias de terreno? Sí, que la configuración del terreno, es decir, las pendientes, la presencia de accidentes geográficos, pueden ser cerros, montañas, volcanes, va a determinar la distribución de las lluvias. Por lo regular, en las partes más altas, llueve más. Y esto es bien simple porque las partes altas son el primer lugar donde chocan las nubes y ahí se descarga. Entonces, por lo regular, en las partes altas llueve más que en las partes bajas. Esto es muy general, ¿oyen? Aquí hay otros datos de intensidad y duración. Ya habíamos hablado un poco de intensidad. La intensidad es la cantidad de lluvia que cae en un determinado lugar referida a una unidad de tiempo. Como así, yo les dije que el jueves llovió 35 milímetros, pero solo se los dije así. Esa es la cantidad de lluvia. Pero si ahora yo les digo 35 milímetros por hora, esa es una intensidad. ¿Sí? Esa es una intensidad. Entonces, es la cantidad de precipitación referida a una unidad de tiempo. Vean, no es lo mismo 35 milímetros por hora a 35 milímetros por mes. ¿En dónde o en cuál de las dos opciones hubo mayor precipitación? ¿En A o en B? En la A. En la A. Correcto. Porque en muy poco tiempo cayó una gran cantidad de lluvia. Eso es intensidad. Entonces, cantidad referida a una unidad de tiempo, siempre hablando de un lugar determinado. Y la duración. La duración, pues, tiene varios conceptos o lo podemos entender de diferentes maneras. El tiempo que dura un evento de lluvia, por lo regular los eventos de lluvia normales, duran unos minutos. Duran media hora. ¿Sí? Duran minutos. Pero cuando estamos hablando de eventos extraordinarios, como en el caso de huracanes, como en el caso de ciclones, pues ahí los eventos de lluvia duran días, incluso semanas. Y la duración también la podemos entender como la época de la presencia de las lluvias. La época seca y la época lluviosa. Entonces, la duración hace referencia a ese periodo de tiempo en el cual están presentes los eventos de lluvia. De igual manera, relacionado con esto está la disponibilidad. Y la disponibilidad sí se refiere, más que todo, a lo último que les decía, a esa época, ¿verdad? En Guatemala sabemos que existen dos épocas bien marcadas en el año. La época lluviosa, que va más o menos de mayo a octubre, y la época seca, que va más o menos de noviembre a abril. Entonces, esa es la disponibilidad. Saber cuándo va a llover y cuándo no va a llover. ¿Preguntas? La precipitación mensual o anual es una acumulación. Cada día se va a ir tomando el registro de los milímetros, y al final del mes hacemos un asunto. Al final del año hacemos un asunto. ¿Josué? ¿Cuándo dijo que era la época lluviosa y la seca? La época lluviosa, más o menos, comienza en mayo, y se va terminando ahora en octubre. Y la época seca, de un año para otro, ¿verdad? Comienza en noviembre y termina más o menos en abril. ¿Cristi? Ingeniera, disculpe, ¿me podrías explicar un poco de lo de la disponibilidad? Sí, la disponibilidad es saber cuándo va a llover y cuándo no. Entonces, esto está más relacionado con las épocas en Guatemala, la época seca y la época lluviosa. Que de acuerdo a eso, nosotros vamos a planificar algunas actividades. Pues, si sabemos en qué meses llueve, vamos a aprovechar para sembrar, para establecer plantaciones. Si sabemos cuándo no llueve, vamos a aprovechar para que sea época de cosecha, por ejemplo. Entonces, disponibilidad es saber cuándo llueve y cuándo no. ¿Josué? La duración nos decía que está relacionado con el tiempo que se prolonga, el tiempo en el que dura un evento de lluvia. La duración más que todo va a estar relacionada a horas o minutos o bien semanas cuando los eventos son extremos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, entonces, sigamos. El último efecto abiótico, no, el último factor abiótico de efecto físico es el viento. Y aquí vamos a ver que es bastante sencillo. En el caso del viento, se refiere a las corrientes de aire que se producen en la atmósfera por los cambios de presión. Esta es una definición, así bien, del libro de física, patógenos, y así lo vamos a ver. Las corrientes de aire que se generan en la atmósfera por los cambios de presión. Es que no quisiera confundirlos, pero la presión se refiere al peso o masa sobre un área. Y si estamos hablando de la atmósfera, pues ese peso en sí es del aire, ¿verdad? Del aire que está sobre un área determinada. Y ya vimos que la temperatura puede hacer que se expanda o bien que se contraiga. Entonces, eso también va a hacer variar el peso y, por lo tanto, la presión atmosférica en cada lugar. Y debido a esos cambios en la presión, así se generan las corrientes de aire. ¿Cristal? Sí, es que veía su manita levantada. No sé si tenía alguna pregunta. No, 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 no. Está. Entonces, viento, ese sí es un concepto, así como les digo, bien literal, de qué es el viento. Y lo que podemos ver en la imagen es lo siguiente. Que debido a esos cambios de presión, y recordemos aquí lo que habíamos hablado de la temperatura, la temperatura hace que se expanda o que se contraiga el aire. Vean, el aire caliente, por lo regular, se va para arriba y el aire frío se viene para abajo. Entonces, eso es lo que genera el viento. Esos movimientos de las diferentes masas de aire, ya sea una masa de aire caliente o una masa de aire frío, que van chocando, que se van meñando, que se van empujando, eso es lo que provoca el viento. ¿Preguntas? Siguiente. El viento lo vamos a ver así, bien específico, de qué importancia tiene sobre los sistemas productivos. Aquí dice agroecosistema, es decir, sobre los sistemas agrícolas, sobre los sistemas productivos. Entonces, un primer impacto negativo es la desecación. ¿Qué es la desecación? En otras palabras, es una deshidratación. Cuando los vegetales están expuestos a corrientes de aire constantes, aumenta la transpiración en los vegetales. Es decir, van a estar perdiendo, perdiendo, perdiendo agua en forma de transpiración. Si esto no se detiene, si no se detienen las corrientes de viento, ¿qué es lo que va a pasar? Finalmente, los vegetales se van a marchitar y van a morir. Entonces, patócos, ya pensando como técnicos, ahorita le doy la palabra a José. Ya pensando como técnicos, si nosotros estamos produciendo un área que está expuesta constantemente a corrientes de aire, ¿qué podemos hacer para evitar la desecación? ¿Qué harían ustedes? Plantar árboles de hoja ancha alrededor para que no pase el aire completo. Correcto, José. Esa es una medida que podemos tomar. Establecer, eso que acaba de decir ahí Rodolfo, es una cortina rompeviento. Establecemos árboles que crezcan y puedan detener las corrientes de aire. Pero ahora se los voy a plantear así. ¿Cuánto tiempo se lleva para que un árbol pueda crecer y realmente cumplir esa función? Va a pasar muchos años. Y si ya estamos produciendo, si ya estamos en el lugar, ya establecimos nuestra producción, ¿qué debemos hacer? Ingeniera, la instalación de algunos microtúneles. La instalación de algunas estructuras como microtúneles podría y podría no ser, Kender. ¿Qué pasa si el viento es muy fuerte? Incluso se podría llevar esas estructuras. Entonces, nuestra inversión, ahí en pocas palabras, nuestro dinero seguiría volando, ¿verdad? No sé, José y Melanie tienen la manita levantada. No sé si es para responder o si tienen dudas. Yo tengo dudas sobre qué eran desecaciones que se portó la señalacán. Ah, bueno, desecaciones, deshidratación, José. Deshidratación, pérdida de agua. Bien, entonces, yo lo que quería decir era de que si se podían como que manejar con las laderas o haciendo con tierra estructuras para que no dañaran los cultivos, no sé. Entonces, me parece interesante, Melanie, ahorita les doy la palabra. Es cuestión de que eso quizá vaya encaminado más que todo a lo que vamos a ver más adelante, Melanie, que es un poco la deformación, que se tuercen por las corrientes de aire. Entonces, ahí sí, algunas estructuras que sean fuertes van a evitar que se caigan o se doblen. Pero hablando específicamente de la desecación, ELEC creo que tenía ahí la manita. Sí, ingeniero, tal vez se podría aumentar el caudal de riego porque para que transpiran las plantas entonces necesitan más agua para suplir sus necesidades. Correcto, entonces, ahí de acuerdo con lo que dice ELEC, vean, que es la desecación de la pérdida de agua. Y si ya estamos produciendo, ya establecemos ahí el cultivo, entonces, en lo que esperamos que nuestros árboles de la cortina crezcan, entonces, podemos aplicar una mayor cantidad de riego, ¿verdad? Para evitar ese problema de la pérdida de agua. Entonces, ¿Kender? Ingeniera, podríamos utilizar mulch orgánico, digamos, la materia vegetativa que hemos cortado que lo consideramos maleza, lo podríamos colocar alrededor de nuestra plantación o ya sea utilizar mulch del Nailo que venden en los agroservicios. Correcto, Kender, y esas medidas siempre son para guardar la humedad, ¿verdad? Para retener la humedad ahí en el sustrato. Oscar, creo que tenía la mano levantada, no sé, sí. Oscar, Payadares, no sé si todavía quiere, sí. Tal vez hacer uso de barreras muertas para evitar el contacto directo con las fuertes pentiscas. Entonces, esto también, como le decía Melanie, va más relacionado con los impactos que vamos a ver más adelante. Y por último, José, no sé si tiene alguna duda. No, 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 no sé por qué está la humedad. Bueno, está bien. Entonces, una de las medidas que podemos aquí aplicar es evitar la pérdida de agua por transpiración. Aquí vemos que incluso va la manguera de riego, pero que quizá no fue suficiente, ¿verdad? Otro de los impactos negativos es el enanismo en los vegetales por el viento y está muy relacionado con lo anterior. Vemos que lo que sucede es que por el alto, por la alta cantidad de agua que se pierde, entonces las células tienden a quedarse pequeñas, si las células se quedan pequeñas, los tejidos se quedan pequeños y por ende los órganos se quedan pequeños. Entonces, esto está relacionado con lo anterior. La presencia de mucho viento provoca esa pérdida de agua y si las células se quedan muy pequeñas, sus tejidos son muy pequeños y por ende sus órganos son muy pequeños. Entonces, aquí lo mismo que hablábamos anteriormente, ¿qué debemos hacer para evitar esto? Pues definitivamente una de las soluciones a largo plazo es establecer ahí estructuras que rompan esa corriente de viento, como la escorchina rompe viento, pero en ese momento preciso es aplicar riego. Otro impacto negativo, y ahora sí, de acuerdo con lo que hablaban Oscar y Melanie, está la deformación, la deformación de los cultivos. Si constantemente está pegando, está pegando una corriente de aire, ¿qué va a pasar con los vegetales? Los vegetales se van a ir doblando, se van a ir torciendo de acuerdo a la dirección del viento. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Establecer estructuras fuertes que puedan sostener a esos vegetales. Y justo lo que decían Melanie y Oscar es desde el sustrato. Como asegurarnos que esos vegetales estén bien anclados al sustrato, estableciendo algún tipo de barrera, pero asegurarnos de que la raíz está bien anclada. Y otra de las actividades que podemos hacer para evitar la deformación, es lo que vemos aquí. Que esta es una actividad llamada tutoreo. Los tutores, en el caso de los cultivos, es establecer algún tipo de caña, o paral, o lazos, ¿verdad? Para darse un mayor soporte a los vegetales. Puede ser una caña por cada uno de los vegetales, o bien una caña al principio y otra al final de los surcos, que van a estar reforzadas con lazos, con cumpitas, para que los vegetales se puedan, digamos, soportar en eso. Para evitar las deformaciones, entonces tenemos que hacer estas actividades de tutoreo. Sin olvidar lo que nos dijo Rodolfo, que eso es bien importante para todos, si vamos a establecer una producción en un lugar con mucho viento, debemos pensar a largo plazo y establecer árboles a todo alrededor, para que puedan romper esa corriente de viento en los próximos años. ¿Preguntas? Es una pregunta, fíjese que yo aquí me he dado cuenta que los cultivos de tomate no necesariamente para hacer las barreras, no usan así árboles, sino que es un tipo de gramínea. Pero no sé, a mí me dieron que para eso lo utilizaban, pero no sé si es para eso. Y creo que las gramíneas no son a largo plazo, si no estoy mal, tenía esa duda. Entonces, eso que nos está comentando Rogelio es para prevenir siempre daños por el viento, pero relacionados con la erosión, con la pérdida de suelo. Entonces, las gramíneas nos van a ayudar a retener el suelo, que se puede perder por erosión, no solo por el agua, sino que el viento también provoca pérdida de suelo. Entonces, para ello se establecen gramíneas. Pensando en detener la velocidad del viento, en detener ese daño que puede causar la corriente de aire, si es que se establecen árboles. ¿José? Pero puede ser cualquier, no sé, un palo recto o algo así que está a la parte de la planta para el tutorial, ¿verdad? En el caso de los tutoriales, sí, pueden ser varas, pueden ser cañas, incluso pueden ser tubos de estos, de PVC, cualquier material que pueda sostenerse y que le brinde ese sostén a la planta. Ahora, si va a ser un palo podrido, cualquier cosa ahí que se caiga fácilmente con el viento, pues no va a cumplir esa función. ¿Qué onda? Oscar Villanueva Lo de tutoriales es lo que pasa en la milpa, ¿verdad? Para que el maíz hace de tutor para alguna leguminación. Correcto. El maíz sirve como un tutor para los frijoles. Es correcto, Oscar. ¿José? ¿José? No tengo mi mano levantada, dinero. Bueno, ahí me aparecen manitas levantadas para todos, por eso les comento. Otro de los daños o impactos negativos del viento es algo conocido como akame. Este es un término bien específico. Si buscamos que es akame, es un daño provocado por el viento, en el que un viento hace lo que estamos viendo en la imagen. Y lo peor de todo esto es que lo hace cuando los cultivos ya están cercanos a la madurez, es decir, cuando ya están por producir flores, cuando ya están por producir frutos. Esto sucede, por ejemplo, en pastos, en el maíz puede suceder, cuando ya está próximo a la producción de flores o frutos, un viento fuerte lo que va a hacer es tumbar todas las plantas. Entonces se le llama akame cuando la mayoría o todas las plantas han sido derrumbadas por el viento. ¿Qué solución, ingeniera, sería la más viable si sucediera eso en alguno de nuestros cultivos? Si sucede el akame, pues ahí ya nos llevó al río, ¿verdad? O sea, ahí ya no hay vuelta atrás. Si sucede el akame, ya no podemos hacer nada. Digamos, si es maíz, si es algún tipo de pasto, pues nos va a tocar recogerlo y ver qué aprovechamos posiblemente para forraje, para alimento de animales y ver qué se rescata. Lo que sí podemos hacer es prevenir el akame, entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Evitando producir en áreas que están expuestas a vientos muy fuertes. Y si es la única área que tenemos para producir, tenemos que establecer estructuras como las cortinas de rompevientos para evitar este tipo de daños. ¿Oscar Villanueva? No tengo la mano levantada. ¿Y Rodrigo Figueroa? Una pregunta, ¿por qué se va a dar en específico cuando se va a dar la floración? Sucede que las plantas, cuando ya están por madurar, cuando ya están por producir flores, centran toda su energía en la producción de esas estructuras. Entonces, en el caso de maíz, de pastos, de plantas anuales, se queda como débil, podría ser, el tallo. O sea, los demás órganos están, toda la energía está concentrada en producir flores, que los demás órganos, digamos, que pierden un poco de vigor. Y, por lo tanto, si viene un viento fuerte, va a ser más fácil que se caiga. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe. ¿Y calzar la milpa no ayuda a la maíz? ¿Cuándo tenemos milpa? ¿Calzar la milpa? Ajá. Entonces, calzar la milpa es precisamente para evitar daños como estos. Calzar la milpa es como establecer un sustrato más fuerte, permitir que las raíces se anclen mejor al sustrato. Calzar la milpa es echarle tierra por encima de las raíces, recordando que el maíz tiene un sistema de raíces adventicio, ¿verdad? Entonces, al aplicarle ese sustrato por encima, lo que vamos a hacer es anclar y definitivamente vamos a evitar algunos daños como este. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, digamos entonces, otro de los impactos negativos era lo que ya hablábamos, la pérdida de suelo por la erosión, por el viento, que aquí se dan dos procesos. El viento lo que va a hacer es desprender partículas de algunas partes, digamos, más altas y posteriormente el viento va a ir transportando esas partículas a las partes más bajas. Y esto era lo que nos hablaba Rogelio, para evitar la pérdida de suelo se establecen barreras vivas, como a la orilla de la pendiente, o perdón, perpendicular a la pendiente establecer pastos. Entonces el suelo se va a quedar ahí retenido. Eso es otro impacto negativo del viento. ¿Preguntas? Pero para que vean ustedes que, bueno, todavía hay un otro impacto negativo del viento, que es el transporte de plagas y enfermedades. El viento puede diseminar, se llama diseminar, en la acción de transportar partículas de enfermedades o de insectos de un lugar a otro. Entonces, por el viento, algunos insectos que causan daños a los cultivos, por el viento se pueden transportar de un lugar a otro. Enfermedades, enfermedades principalmente, hongos que se producen por medio de esporas. Las esporas son muy pequeñas que por el viento se van a poder transportar de un lugar a otro. Entonces, algunas plagas pequeñas como, por ejemplo, las arañas, los ácaros, pueden fácilmente transportarse por el viento. Las arañas y ácaros no poseen alas, pero por el viento se pueden ir de un lugar a otro. Y en el caso de las enfermedades, como les decía, los hongos, los que provocan rollas por sus esporas, se pueden ir de un lugar a otro. Y para ir finalizando esta parte, también hay algunos beneficios del viento. No todo es mal, principalmente lo que tiene que ver con el intercambio vacioso. Ahí se recuerdan que hemos estado hablando de CO2, de oxígeno, de agua como vapor. Que todos estos gases son importantes para procesos metabólicos, como fotosíntesis y respiración. Y que el viento, que es ese movimiento del aire, realmente sirve para estos procesos. Si lo queremos ver más específico, la polinización. ¿Se recuerdan cómo se llama la polinización por medio del viento? ¿Eólica? ¿Eólica? Puede ser, pero hay otro concepto. ¿Entemófila y anemófila? Anemófila, anemófila. La entomófila es por insectos. Entonces, la polinización por medio del viento es la polinización anemófila. Muy importante en coníferas, muy importante en maíz. Es que la polinización se da por medio del viento. Otro de los beneficios, ahora sí viene aquí la producción de energía. Energía eólica. Para los que son del sur, posiblemente han visto este tipo de turbinas. Yendo hacia el sur, ¿verdad? Ahí hay un parque eólico que es de los más grandes aquí en Guatemala. Para la producción de energía eléctrica. A partir del movimiento de estas turbinas, esto va a generar la conversión de esa energía del viento a una conversión de energía eléctrica. Y es una energía limpia. Toda la energía que no sea derivada de combustibles fósiles realmente es una energía limpia, que no contamina el ambiente. Este tipo de beneficios es el beneficiado de semillas y granos. El beneficio de las semillas y granos no es más que el proceso de limpieza. Entonces, para la venta de algunas semillas, de algunos granos, se requiere o se vende a un mejor precio si estas semillas van limpias. Podemos utilizar el viento para esos procesos de beneficio. Y finalmente, el secado de cosechas. El secado de cosechas puede consistir en el secado de frutos, en el secado de hojas, por ejemplo. En algunos vegetales que su venta es en forma seca, el viento es lo que nos va a ayudar para poder secar todo eso. Lo que vemos ahí son unas hojas de tabaco que están siendo secadas para su procesamiento. Entonces, estos son algunos de los beneficios. ¿Preguntas? Ingeniero, yo no le entendí muy bien lo de las semillas, lo de la limpieza de las semillas. Lo de la limpieza de las semillas, entonces les decía que ese proceso recibe el nombre de beneficio o beneficiado. Un beneficio de semillas no es más que la limpieza. Recordemos que las semillas pueden traer algunas partes accesorias, como alas o arilos o alguna otra parte que realmente no sirve para su consumo. Entonces, todo eso se tiene que eliminar y a ese proceso de eliminación es lo que llamamos beneficiado y podemos utilizar el viento. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar algunas semillas de frijol requieren un proceso de beneficiado, principalmente para eliminar gorgojos. Entonces, con un poco de viento se eliminan esos animales. Eso se beneficia a un poco. ¿Rodrigo? Ingeniera. Solo permítame, Kender, que Rodrigo tenía la manita levantada. No, ingeniera no la tengo levantada. ¿José? Entonces, me olvidé que le iba a decir que eso. Bueno, lo que se recuerda, Kender. Sí, solo para añadir o pregunta más que todo. Esto ocurre también al igual que la soya, que requiere como un soplado, por así decirlo. Correcto. Muchas de las demás requieren esa limpieza. No sé quién me habló, pero Juan Pablo sigue. Solo una cosita antes de terminar este ingeniero. Por ejemplo, en el arroz, que se le quita la cascarilla de arroz para el sustrato, eso es a lo que se refiere el beneficiado. Solo para que me quede bien claro. Correcto, correcto. Eso es mal. En muchos cereales, y gracias por mencionar el arroz, muchos cereales, también en el trigo, en la avena, ahí también se hace ese beneficio. ¿Juan Pablo? Sí, 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 lo escucho ahora, sí. ¿Cómo se llama la distribución del polio por el aire? Anemófila, anemófila, polinización, anemófila. Y Josué, si ya se recordó. Sí, yo hice ya. ¿Qué dijo el intercambio vacioso? El intercambio vacioso, que recordemos que estos gases CO2, vapor de agua y oxígeno son importantes para procesos metabólicos como fotosíntesis y respiración celular. Estos gases están presentes en la atmósfera y estos gases pueden ser, digamos, movilizados gracias a las corrientes de aire, que es el viento. Entonces, el viento tiene ahí un beneficio para propiciar ese intercambio vacioso. ¿Preguntas? ¿Y tiene ahí todo lo que vamos a ver hoy, imagina, en el corto hoy? No, en el corto no. En el corto hasta lo que vimos en miércoles. Pero lo que estamos viendo ahorita sí entra en el parcial de mañana. Bueno, entonces... Ingeniera, disculpe, en el corto van a venir también fechas o como que de los, ¿cómo se llama? De la historia de la ecología o eso no? No, no, patojos. Ahora se hace saber todas las fechas, pero no, fecha no. Entonces, vean pues patojos, ahí terminamos por fin los factores abióticos de efecto físico. Y ahora vamos a pasar a ver un instrumento, una herramienta llamada climadiagrama. Vamos a poner aquí, climadiagrama. O también lo podemos encontrar como climograma. Esto es una forma gráfica de estudiar. Estudiar, esta es una forma gráfica de estudiar. Dos factores abióticos de efecto físico que vimos, que son la temperatura y precipitación. Entonces, si quieren ustedes una definición de climadiagrama o climograma, únicamente es una forma gráfica de estudiar la temperatura y la precipitación de un lugar determinado. Eso es. Para ello, les pedimos ahí que tuvieran a la mano una regla calculadora. Si tienen hojas, pues en hojas, si no en su cuaderno está bien, para poder hacer lo siguiente. Entonces, vamos a tratar de ir despacio. Yo creo que tenemos tiempo para que todo lo vayamos haciendo al mismo tiempo. Va a ver que son puras reglas de tres patojos. Ahí suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Y que para algunos esto es bien fácil. Para algunas personas esto es bien sencillo. Pero para otras personas no tanto. Entonces, sin ninguna pena, sin ningún tipo de problema, patojo, si algo no les queda claro, pregúnten. Porque sí es bien importante que esto lo entiendan. Entonces, habiendo dicho esto, vean, vamos a ver la importancia del clima diagrama. Este es un cuadro de datos donde están los meses del año, la temperatura y la precipitación de un lugar. Si nosotros vemos esa tabla, vemos un montón de números y no es tan fácil distinguir cuál es el mes más caluroso. No es tan fácil distinguir cuál es el mes más lluvioso o cuál es el mes más seco. O sea, vemos la tabla y realmente no nos dice nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traducir esta información de la tabla en una forma gráfica. Entonces, para que a ustedes les quede ahí registro y ustedes puedan entender bien esto al momento que estén estudiando, les pido de favor que copien la tabla así rapidito. Están los meses del año. Están los meses del año. La precipitación, vean, en milímetros y esa es una precipitación mensual. Lo que dijimos, una acumulación. Todos los milímetros que llovieron durante el mes se suman y eso es lo que se presenta. En el caso de la temperatura, lo que estamos viendo es una temperatura promedio. ¿Cómo se saca esto? Cada día se toma la temperatura de promedio del día y de ahí se hace un promedio de todas las temperaturas durante el mes. Esto es para que ustedes hagan la diferencia. En precipitación se hacen sumas, se acumulan, pero en el caso de la temperatura se hacen promedios. Vamos a dar ahí un tiempo para que terminen de copiar la tabla. Y bueno, entonces ahí ya dimos un minuto y lo primero que vamos a hacer en su hoja o en su cuaderno es lo siguiente. Vamos a hacer una gráfica en la cual, en el eje de las X, vamos a colocar los meses del año. Entonces, para que nos quede de manera similar a todos, lo que vamos a hacer es tomar la hoja así de forma horizontal y en la parte de abajo vamos a hacer una línea. ¿De qué tamaño? En este momento, como lo estamos aprendiendo a hacer, vamos a tratar de que sea uniforme. ¿Oye? Entonces, medimos 18 centímetros de forma horizontal y a cada 1.5 vamos a ir marcando los meses. Cualquier duda, cualquier pregunta, me dice. Después de la línea, ¿cómo la vas a fragmentar? ¿Cada 0.5 o cada 1? Cada 1.5. 1.5 enero, 3 febrero, 4.5 marzo y así se va. De 1.5 en 1.5 Y eso les da un total de 18 centímetros de largo. Bueno, si no tienen hojas para todos, si están en un cuaderno pequeñito, ustedes adapten ahí quizá cada centímetro un mes posiblemente para que les quepa. Gracias. 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 Bueno, ya dibujaron esa línea para todos, todavía les falta. Ahí veo que Juan Pablo me dice que ya terminó, entonces vamos a seguir. A continuación, Kender también ya terminó. A continuación, lo que vamos a hacer es ver, en el caso de la precipitación, busquemos el dato más alto. Ya lo localizaron ustedes, ya vieron cuál es el dato más alto. En la precipitación. ¿322? ¿322? Que es en el mes de junio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar? Buscamos el dato más alto y luego medimos el espacio que nosotros tenemos en la hoja. Vean, en esta diapositiva yo tengo aquí 13 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir esos 322, que es el valor más alto, dividido en los 13 centímetros que tengo disponibles en el papel, y me da un valor de 24.76. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dibujar la línea de precipitación a cada 25 milímetros, ¿verdad? Porque me dio 24.76, Entonces, lo redondeo, lo aproximo a números que sean manejables. Y me voy a ir de 25 en 25, hasta llegar a este valor, que contiene el valor más alto. Entonces, yo les propongo una de dos cosas. Que lo trabajen así, como lo están viendo en la diapositiva. Si ustedes tienen el espacio, entonces miden sus 13 centímetros, si se dan a cada centímetro, le asignan 25 milímetros de lluvia. Si no tienen el espacio, ¿qué es lo que deben hacer? Van a dividir este valor más alto, 322, y lo van a dividir en el espacio que ustedes tengan disponible en su hoja. Y van a saber a cuánto equivale cada centímetro en el papel. ¿Preguntas? Lo que deben hacer es localizar el valor más alto de precipitación, que en este caso es 322, y eso lo dividen entre el espacio que tengan disponible en su hoja o cuaderno. Yo tengo ahí disponible de 13 centímetros, entonces, 322 dividido 13 da 24.7. Ese 24.7 lo redondé, lo aproximé a un 25 para que fuera un número más manejable, y aquí tengo mi escala. Cada centímetro en el papel representa 25 milímetros de lluvia. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Rodrigo, dígame, por favor. ¿Cuánto dijo que era la escala? Digo, un centímetro equivale a? Aquí, a 25 milímetros de lluvia. Vean, aquí está. Un centímetro en el papel, un centímetro en la diapositiva, equivale a 25 milímetros de lluvia. O sea, si alguien más tenía dudas. Carlos. Sí, una duda. Yo lo que hice fue que lo dejé espaciado de 1.5 centímetros, y a cada uno le coloqué siempre el valor de 25 milímetros. ¿Está bien? Si cabe en su hoja, sí. Recuerde que al final tiene que tener aquí un valor de 325, ¿verdad? Para que pueda usted graficar todos los datos. O sea, si el último valor que usted graficó contiene al valor más alto de precipitación, no hay ningún problema. Ok. Y luego de eso, ya solo para redondearlo, digamos, tendría que, si en caso mi línea me dio 17 centímetros, por ejemplo, los 322 lo divido por 17 y eso ya lo redondeo a un número entero, digamos, para allá. Ok. Correcto. Correcto. El valor más alto que tengan lo dividen entre el espacio disponible y ese resultado lo van a redondear, lo van a aproximar a un número que sea manejable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, esto se parece a cualquier gráfica que ustedes hayan hecho antes. La diferencia está aquí, que vean que tenemos otro valor de temperatura. ¿En dónde vamos a graficar esa temperatura? En el mismo espacio. ¿Cómo vamos a graficar la temperatura? de la misma forma. Localizamos el valor más alto que yo creo que es 14.8 y podemos hacerlo de la misma forma. Ese 14.8 lo dividimos entre el espacio disponible que en el otro lado también son 13 centímetros. Ese es 14.8 dividido 13 da 1.13. Siempre redondeamos a un número que sea manejable, entonces yo lo redondeé a 1.2. en este lado la escala me quedó que cada centímetro equivale a 1.2 grados de temperatura. Ojo, no vayan a hacer que su hoja aquí por ejemplo midió 13 centímetros pero como la temperatura es menor aquí solo le voy a dar 10. No, esto tiene que ser igual. Si de este lado usamos 13 centímetros de este lado también usamos 13. ¿Cómo encontramos la escala? Dividiendo el valor más alto 14.8 que es en este caso dividido el espacio disponible. Y ese valor que nos da lo redondeamos y lo aproximamos a un número superior y así es como tenemos esta escala. ¿Preguntas? ¿Cuánto le dio en la escala? Cuando divido 14.8 divido 13 me da 1.13 entonces lo aproximé al 1.2 que es lo que tenemos aquí abajo. 1.2 ¿Preguntas? Carlos no sé si tiene preguntas. Sí, solo era la pregunta que yo no había visto bien como la había colocado pero coloqué la precipitación del lado derecho y que si es al revés ¿verdad? Pues no importa. La verdad es que no importa si va del lado derecho o del lado izquierdo. me hizo una duda ¿cómo le hizo para calcular la precipitación? De la misma forma la precipitación buscamos el valor más alto de precipitación que es 322 y lo dividimos entre el espacio disponible que tenemos en el papel 322 dividido 13 y eso nos da un valor de 24.7 ese 24.7 lo aproximé a 25 para que fuera un número manejable y de esta forma tengo que un centímetro en el papel representa 25 milímetros de precipitación ¿Pregúntas? ¿Dudas, patojas? No, ingeniero. Bueno, entonces si no tienen dudas vamos a hacer lo siguiente que es lo interesante aquí únicamente construimos el plano en donde vamos a estar graficando estos valores entonces ¿qué tenemos que hacer? de forma gráfica representar la precipitación y la temperatura de cada uno ¿Qué es lo que vamos a hacer? por ejemplo para el mes de enero tenemos en el caso de precipitación esta escala un centímetro en el papel representa 25 milímetros de yupi y vean para el mes de enero tenemos siete milímetros de lluvia entonces ¿cuántos centímetros tenemos que representar en el papel? es una regla de tres x es igual a siete por uno dividido 25 si hacemos ese cálculo obtenemos cero punto veintiocho centímetros ¿qué quiere decir eso? que ustedes van a tomar su regla desde acá y van a medir esos cero punto veintiocho centímetros para representar la precipitación de enero y normalmente la precipitación se representa con una barra es decir ustedes van a a colorear allí una barra porque es milímetros de lluvia acumulados dudas ¿podría volver a explicar Ingeniera? por favor solo déjenme ver entonces se los voy a explicar nuevamente con el mes de febrero nuevamente yo tengo la escala esa es constante un centímetro en el papel representado o representa veinticinco milímetros de lluvia si vemos la precipitación del mes de febrero son seis milímetros de lluvia ¿cuántos centímetros en el papel son eso? simple x va a ser igual a seis por uno dividido veinticinco y esto nos da un valor de bastante similar al otro cero punto veinticuatro centímetros ¿qué quiere decir eso? que nosotros donde está febrero tomamos la regla y medimos cero punto veinticuatro centímetros y dibujamos esa barra ¿preguntas? un último ejemplo de precipitación voy a borrar eso que está ahí para todos para la precipitación del mes de marzo vea la escala es igual la escala es un centímetro un centímetro en el papel son veinticinco milímetros de lluvia y para el mes de marzo cayeron veintiocho milímetros de lluvia ¿cuánto representa eso en el papel? entonces x va a ser igual a veintiocho por uno dividido veinticinco y esto nos da un total de 1.12 centímetros entonces en el mes de marzo ustedes ubican su regla miden 1.12 centímetros y dibujan la barra ¿preguntas? ¿dudas para todos? y así se va para cada uno de los 12 meses la escala es en este caso que dibujamos la escala es un centímetro en el papel representa veinticinco milímetros de lluvia si ustedes utilizaron valores diferentes tienen que ver cuál es la escala que tienen en sus en sus hojas ¿preguntas? entonces para todos los veo ahí esos veinticinco van a ser constantes ¿verdad? para este ejemplo sí para este ejemplo sí para este ejemplo que estamos trabajando sí ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? tomar cada valor de precipitación dividirlo entre 25 y así van a obtener los centímetros que deben de medir para dibujar la precipitación ¿alguna otra pregunta? sí yo tengo una duda pero es con con respecto a la tanto como a la evaporación como la lluvia por ejemplo si se llegara a por el calor al menos aquí en la costa si hay bastante de verdad entonces me imagino yo que existe cierto grado de evaporación de agua ahora bien por decirle ya sea así como en lugares donde esté el agua muy sucia y se llegue a evaporar el agua al momento de caer otra vez en la lluvia esa agua caería contaminada o estaría descontaminada entonces fernando voy a resolverle su duda pero al final no se vaya a ir tan pronto termina la clase ahí le resuelvo su duda me interesa que si terminemos de ver este tema porque esto lo vamos a evaluar el día de mañana entonces al final le resuelvo su duda fernando entonces patojos los veo ahí algunos ¿verdad? los que tienen encendida su cámara los veo trabajando les voy a pedir que por favor se detenga un momento se detenga un momento y después terminen de dibujar la precipitación les tiene que quedar algo como lo que estamos viendo en la diapositiva entonces aunque es muy similar el proceso tengo que explicárselos ahora cómo vamos a dibujar la temperatura entonces vean si los pido de favor a los que todavía están trabajando que todavía están dibujando la precipitación que de verdad se detenga un momento y veamos cómo vamos a dibujar la temperatura la temperatura es algo similar que es lo que vamos a hacer vamos a tomar la escala de la temperatura y decimos un centímetro un centímetro en el papel representa 1.2 grados 1.2 voy a quitar esto representa 1.2 grados de temperatura si si vemos el mes de enero el mes de enero reporta una temperatura promedio de 7 grados como dibujamos eso en el papel muy similar a lo que habíamos hecho x va a ser igual a 7 por 1 dividido 1.2 si hacemos esa operación nos queda 5.8 centímetros 5.83 centímetros que vamos a hacer tomamos nuestra regla en el mes de enero y medimos esos 5.83 centímetros como representamos la temperatura que me hizo falta un montón no serían 10 disculpe ingeniera no sería 10 ah si perdón perdón gracias entonces aquí son 10 con razón no me había llegado eso hasta allá entonces para el mes de enero tenemos reportada una temperatura promedio de 10 10 por 1 dividido 1.2 eso cuánto da 8 8.33 en el caso de la temperatura en el caso de la temperatura entonces colocamos la regla acá en enero medimos esos 8.33 centímetros y lo que vamos a dibujar es un punto únicamente marcamos el punto que esa es la temperatura del mes de enero luego tomamos el valor de la temperatura del mes de febrero en el mes de febrero se reportaron 10.3 grados hacemos la regla de 3 y dividimos 10.3 entre 1.2 y eso nos da 8.58 ¿qué hacemos? colocamos la regla en el mes de febrero medimos los 8.58 y colocamos un punto entonces así nos vamos para todas las temperaturas del mes únicamente colocando puntos Carlos ¿tiene alguna pregunta? yo pues no está bien José José Daniel no ya ya me respondió ajá entonces patojos así es como se queda así es como se queda o como se encuentran esos valores para representarlos gráficamente ¿alguna pregunta? y de una vez les digo como a ustedes les encanta que uno les diga siempre es así o siempre vamos a utilizar entonces ahí se recuerdan que las escalas van a ir variando en función al espacio que ustedes tengan disponible en las hojas esta escala hoy fue así porque este espacio tenía yo disponible en la diapositiva y para aquellos que utilizaron valores diferentes sus escalas tuvieron que ser diferentes entonces patojos este climadiagrama o climograma les va a quedar de esta forma ahí lo terminan de hacer por favor y lo que les decía cuando vemos esto gráficamente de manera instantánea sabemos que de mayo a octubre en este en esta región es la temporada de lluvios como se ven las barras de precipitación en mayo de mayo a octubre es un lugar lluvioso y en cuanto a la temperatura también vemos como va la línea que en los meses de mayo a septiembre son los más calurosos y en el caso de los meses de enero febrero marzo abril noviembre diciembre son meses más fríos y que estos meses también son más secos entonces para eso nos sirve un clima diagrable para ver de forma gráfica de manera rápida información del lugar recuerden se hace con la precipitación mensual y la temperatura promedio mensual preguntas díganme rodrigo es decir que a mayor temperatura a mayor agua no necesariamente en este en este lugar coincidió rodrigo pero eso no es necesariamente así una otra pregunta hasta esto vendría mañana correcto entonces hasta este tema entra el día de mañana y antes de que se vayan faltos tienen una tarea esta es una tarea individual le pueden tomar ahí una captura a esta a esta información o copian rápido los datos como ustedes quieran que tienen que hacer un clima diadrama un clima diadrama de esta de este lugar solo solo les voy a a consultar si es en grupo o no bueno dejémoslo dejémoslo individual yo ahí al rato voy a estar abriendo el espacio en la plataforma para que lo entreguen esto es rápido para todos les vamos a dar hasta mañana a las 10 de la mañana que lo puedan entregar pero ahí mientras estén almorzando lo van haciendo ya que es rapidito disculpe díganme rodrigo no se le manda en hoja con voto o en un documento excel es un documento pdf en la plataforma preferimos documentos de pdf entonces le toman una foto lo pean ahí en archivo de word y lo convierten en pdf oye ¿alguno te pregunta? genera carátula o algo así no solo colocado bueno como es individual ahí se ve en la plataforma el nombre de quien es pero pero en la hoja si tienen que decir su nombre si no van a mandar la misma foto cinco estudiantes entonces ahí se aseguran de colocar su nombre sobre la gráfica oye ¿qué ande? una pregunta los cálculos también los colocamos ¿verdad? no únicamente únicamente el climadiagrama oye solo el climadiagrama es lo que vamos a estar revisando y esto es para todos oyeron para ambas secciones no se vayan a creer los de la de que no es para ellos es para todos ¿alguien más? a las tres el cuarto ¿verdad ingeniera? ah eso gracias por por recordarme ayer que estábamos en tutorías alguien me dijo que tienen clases de inglés ustedes tienen clases de inglés sí ingeniera porque no sé si falta un curso sí tienen las de sí sí ah bueno ¿a qué hora se termina su clase en inglés? no nos dice solo nos dice que a las tres empieza pero no tenemos un tiempo para la clase ¿cómo así no han empezado a llevar clases? una vez pero como era presentación dijo que solo 40 minutos y que las clases iban a ser irregulares ah ya entiendo entonces miren para que quedemos en algo fijo a las 5 de la tarde vamos a hacer el examen corto solo me confirman los que están en la escuela ¿tienen tienen problemas con el horario de la cena a las 5 de la tarde? soy ingeniera no ingeniera no ingeniera no ingeniera no ingeniera entonces quedamos así a las 5 de la tarde es el examen corto para todas las secciones ¿oí? ¿alguna otra pregunta? no entonces pasen feliz día pero todos solo me quedo ahí con Diego que tenía la pregunta y pasen un feliz día y los veo mañana